Como te, te, te dije y te digo tú que tal Todavía no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene, donde viene que te viene, cuando viene tú te vas Y te digo tú que tal, o te mueves o te muevo con el ritmo tropical o con este disco nuevo, nuevo Mira como pega, mira como mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los cendones Mira como canto, mira como bailo, me muevo, me agarro y no me caigo Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro Con luzes de colores y pareces de cemento, con barras de licores y putacas con asiento Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con quien Ni con quien, ni con quien, ni con quien